Hola a todos y a todas, bienvenidos a BabySweet by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona. Os animo a varias cosas. La primera, que visitéis mis distintas redes sociales, todas bajo el mismo nombre. Y la segunda, ya que le dedico mucho tiempo a prepararos este tipo de contenido. Si os gusta, os animo a que le deis al like y que lo compartáis con otras mamás o futuras mamás. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre cómo empujar en el parque. Así que, dentro de mí. BabySweet Pues bien, antes de meternos en faena, quiero hacer un breve resumen, aunque podéis ampliar conocimientos en los vídeos bajo el título ¿Cómo saber que estoy de parto 1, 2 y 3? Es importante saber cuándo hemos llegado a la fase del expulsivo y esto ocurre cuando se cumplen dos premisas. La primera, la dilatación del cuello uterino es de 10 centímetros, que ya sabes que 10 centímetros no es lo que mide la dilatación, sino que realmente es lo que estimamos que mide el diámetro biparietal de la cabeza del bebé. De aquí, aquí. Y la segunda premisa es que el bebé haya decidido en el canal del parto y que haya pasado las espinas isquiáticas. Pues bien, ahora sí que sí. Una vez que esto ha ocurrido, tenemos que empezar a empujar. Y aquí tenemos dos maneras de hacerlo, o mejor dicho, dos versiones diferentes. ¿Por qué? Pues bien, porque tenemos a las mujeres que no se ponen la epidural y las mujeres que sí. Parece similar, pero no sabéis lo que puede llegar a cambiar la situación. Una mujer donde hay analgesia epidural será una mujer que haga pujos completamente libres, espontáneos. Es una mujer a la que no debemos indicarle cómo pujar porque sabe perfectamente cómo hacerlo. Su cuerpo le va guiando, su cuerpo le va diciendo. Aparte, son mujeres que suelen adoptar posturas mucho más fisiológicas, como suele ser una postura vertical o una posición de cuadrupedia, a cuatro patas. Estos pujos, además, al ser pujos más naturales, pujos que están dirigidos completamente por la mujer, son pujos que no se realizan en apnea. Es decir, pujos en los que la mujer va respirando y se va guiando a sí misma. Además, es súper importante mencionar aquí el papel tan poderoso que tiene la oxitocina, ya que esta hormona va a ser la encargada del reflejo de eyección fetal. En ese reflejo que toda mujer sin epidural siente y es cuando el bebé hace la eyección hacia afuera, cuando el bebé va a nacer. Incluso os digo que a una mujer sin epidural no podemos hallarla en cómo empujar porque realmente es un instinto primitivo. Y muchas veces a una mujer le decimos no empujes, no empujes, no empujes y ella automáticamente te dice, pero es que tengo que empujar, no lo puedo controlar. Muchas mujeres incluso lo describen como una sensación inaguantable de hacer caca, ganas de ir al baño. Pues bien, aquellas mujeres que no tienen analgesia epidural van a pasar por dos fases. La fase más pasiva, que es aquella que con las contracciones conseguimos que el bebé vaya descendiendo para pasar de ese punto, las espinas isquiáticas. Y luego tenemos la segunda fase, que ya sí que es la fase más activa y la fase expulsiva. En que las contracciones lo que generan son una presión, ya que la cabeza apoya, en alguna ocasión sigue rotando, pero la cabeza apoya, se produce esa contracción muscular, esa contracción del útero y vamos consiguiendo que el bebé vaya saliendo. Es súper importante que el bebé haya descendido. En caso de que la mujer haya llegado a una hidratación completa y el bebé siga altito, deberíamos ayudar a la mamá para seguir con movimiento. ¿Por qué? Porque es muy importante que cuando estemos empujando, no empujemos hacia abajo, sino empujemos hacia afuera. Sin una mujer que va a estar horas empujando hacia abajo, va a llegar el momento de expulsar hacia afuera, de empujar hacia afuera, completamente exhausta. Por eso aquí daríamos tiempo para el descenso. Y aquí podríamos estar 20 minutos, 30, 40 o una hora perfectamente. Simplemente ir dando con gravedad a que la mujer sienta ese instinto de poder empujar hacia afuera. Pues bien, y ahora sí que vamos a hablar del segundo grupo de mujeres, aquellas mujeres que eligen ponerse la analgesia epidural. Como bien sabemos, la epidural es un bloqueo que va a hacer que más o menos esta región hacia abajo no sintáis, no digo, no sintáis ese dolor, pero sí que os sentís esa presión. Pero es verdad que consigue camuflar a la perfección el saber cuándo tenemos la contracción y cómo tenemos que empujar. Una madre me lo describía a la perfección y ella notaba como si hubiese un cortocircuito. Su cerebro mandaba una orden, la cual su músculo uterino, el útero, no conseguía realizar. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues por supuesto lo ideal sería empujar de manera suave, glotis abierta, labios partidos, haciendo una especie de S o C, algo así como... Pero la realidad es que las mujeres que tienen el bloqueo epidural, cuando hacen esto no consiguen canalizar o enfocar bien esa energía. Entonces, aunque no es lo más recomendado según la biología científica, muchas mujeres se acaban empujando en balsalva. La balsalva no es adecuada porque crea una presión muy fuerte en todos los órganos. Aparte, sabemos que esto puede dañar al suelo pélvico muchísimo, genera una presión intraocular, presión intracranial y desplaza mucho los órganos internos. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones o realizamos pujos en apnea o balsalva o no conseguimos hacerlos efectivos. Por tanto, es importante que en este caso vuestra matrona sea vuestra haría. Puede poner una mano suavemente sobre el fondo uterino para ir notando cuando el útero se va contrayendo. De esa manera, os puede ir diciendo cuando está la contracción viniendo para que cojáis aire y empujéis. Repito, lo ideal, glotis abiertas, labio partido, oxigenando y respirando. La realidad es que pocas mujeres conseguiréis esto. Es importante una buena preparación por parte de vuestro fisio uroginecológica como hacemos en Baby Sweet, matronas y fisios. Aún así, acabaréis empujando la gran mayoría de vosotras aguantando la respiración porque entendéis que son pujos un poquito más efectivos y movilizáis al bebé, pero sí que es importante recalcar que estos pujos son más lesivos. ¿Cómo los haríamos? Pues bien, cogeríamos el aire, contendríamos la respiración. Algo que suele ayudar mucho es llevar la barbilla al pecho, incluso con tus propias manos abrazar las piernas por dentro e intentar llevarlas al pecho. De esa manera haríamos dos, tres pujos, lo que pudiésemos, cuantos más largos mejor, cambiando el aire. Algo así como... Y otra vez cambiando el aire vuelves a empujar. Algo muy importante, por ejemplo, que os suele ayudar es visualizar que estáis sentadas en el baño. Si intentamos trabajar esa musculatura es muy probable que lo hagamos bien, ya que como bien sabemos uno de los músculos que más trabaja durante el expulsivo es el músculo transverso. Súper importante que lo trabajéis con vuestras fisios durante el embarazo. Y realmente esto aplica igual que cuando os hablaba del grupo de mujeres que prefieren no ponerse la epidural. Una vez que la cabeza ha pasado de las espinas isquiáticas es cuando vamos a empezar a ver cómo va coronando la cabecita poco a poco. En este caso también es importante que vuestra matrona, cuando la gran parte del vértex, esta parte de la cabeza ya está visible, que os diga cuándo tenéis que empujar o soplar las velitas, como yo le llamo. De esa manera vamos a conseguir que la cabeza vaya apareciendo de manera suave y controlada. Otra opción es que vuestra matrona controle el expulsivo con la manita. Pues bien, ¿qué dice la evidencia? Que por supuesto son mucho mejores y menos lesivos los pujos espontáneos y aquellos que guiamos con la respiración. ¿Es siempre posible? No lo es. Por eso en este vídeo os he explicado las dos formas de hacerlo. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy útil y nos vemos el próximo jueves en el mismo sitio y a la misma hora. Feedbacks y comentarios, los agradezco mucho aquí abajo. Mua!